Pues hola a todos chicos, el día de hoy les voy a mostrar qué ventajas tiene el que te metas a una tanda. Evidentemente tiene que ser, como todo, que en la organización debe ser una persona de confianza o en su defecto. Si uno lo logra organizar, vamos a ver los beneficios que yo he encontrado en una tanda y que personalmente me han funcionado. No todos son malas ideas y está muy estigmatizada, indicando que es una mala práctica. Sin embargo, les voy a poner dos ejemplos reales de la cantidad de intereses que se pueden ahorrar agarrando el primer número de la tanda, que es el caso que a mí me compete y el que a mí me ha funcionado. Como ustedes saben, la tanda consta de 11 números. No nos vamos a meter en detalles. Son 11 números. Estamos pensando que sea quincenalmente cada número. Son 11 para que el día que te toque tú no des. En este caso vamos a poner que este es el primer número que toca, no das y te van a dar 10 mil pesos. Hasta ahí vamos bien. Estamos hablando que es un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses te estás financiando con este dinero. Hasta ahí vamos bien. Son cinco meses de financiamiento sin intereses, sin costo. Y estás ocupando el dinero de otras personas y pues prácticamente estás jineteando el dinero de alguien más, no? Por eso es que es importante. Ahora vamos a ver cuánto te podrías ahorrar de intereses estando en una tanda. Eso es lo que te toca, no se me vayan a perder. Estamos aquí viendo un ejemplo. Aquí estamos viendo un ejemplo de Mercado Libre. El Mercado Libre te presta dinero. Por si ustedes no lo sabían, Mercado Libre tiene la posibilidad de prestarte dinero. Aquí yo lo voy a poner a 28 días. ¿Qué te dice Mercado Libre? Yo te presto 14 mil 700 pesos y al final de todo me vas a pagar 16 mil 53 pesos. Aquí estamos viendo esto. Yo no me lo estoy sacando de la manga porque Mercado Libre lo está poniendo de esta forma. No se me vayan a perder, chicos. Hasta aquí vamos bien. Estamos viendo que Mercado Libre tiene una opción de prestarte dinero. Así como Mercado Libre hay a múltiples aplicaciones que te pueden prestar dinero. Pero yo voy a tomar de ejemplo esta, ¿vale? Entonces Mercado Libre dice yo te presto 14 mil 700 y al final me vas a pagar 16 mil 53 pesos. Esto es el 9% mensual. Quiere decir que te está cobrando 1,350 pesos mensuales. Recuerden que la tanda te financia 5 meses. Si lo pusieras por 5 meses, te estarías ahorrando de intereses casi 7 mil pesos. Vamos. Pero no nos vayamos tan lejos. Aquí ya lo puse con 10 mil pesos. ¿Ya vieron? Dice que te presta 10 mil y al final tú le vas a tener que devolver 10 mil 920 pesos en 28 días. Ni siquiera es un mes. Son 28 días. Si yo aquí le pongo que me presta 10 mil pesos, el 9% son 921. Aquí lo estamos viendo que son los 920 que le está pidiendo que le devuelvas. Te cobra la tasa del 9%. Esto ya lo saqué y aquí está. Entonces, si lo multiplicarás estos 10 mil por los 5 meses que te dura la tanda, te estás ahorrando 4,600 de puros intereses. Y ahí nos vamos a meter a un banco porque el banco te cobra el 44% sin IVA mensual, anual. Pero no nos vamos a meter en tema. Solo dije dos ejemplos. Este es un ejemplo de cuánto dinero te estás ahorrando. Si son 10 mil pesos por 5, te estás ahorrando 4,600 pesos de puros intereses que te estás financiando con dinero de alguien más. Evidentemente, tú tampoco está mal porque el acuerdo de las tandas es que tú te puedes financiar si eres inteligente y listo. Pero bueno, este es un primer ejemplo que te estás ahorrando 4,600 pesos. Imaginemos que tuvieras una tarjeta de crédito. Este es un ejemplo. Este es un caso ficticio de alguien. Un estado de cuenta de alguien. Una persona X. Y esta persona tiene que pagar en este mes 12,200 pesos el próximo mes. Imaginemos que recibiera su tanda, que le tocara el primer número. Evidentemente, se va a ahorrar todo esto el primer mes. ¿Por qué? Porque si no tuviera el dinero para poder pagar su tarjeta, la tasa de interés anual es de 66.20%. Recuerden que se divide esto entre 12 y te da 5.52. Esto es sin IVA muchas veces. Entonces, esta persona se está ahorrando de interés de 6,669 pesos de interés mensual más los gastos de cobranza. En caso de que recibiera el primer número, podría pagar esa tarjeta y esta persona se ahorraría de gastos. Pero imaginemos que esta persona no hubiera recibido una tanda y le hubiera pedido prestado a Mercado Libre. Se vuelve una bola de nieve. ¿Por qué? Porque evidentemente el primer mes la va a librar y va a poder. Pero si no pudo pagar esta persona esto, mucho menos va a poder pagar este monto. Entonces, el monto de Mercado Libre, como está viendo, es más caro. Y esto si no pagar el primer mes sería esto. Y por cinco meses que no pagara serían 5,240 pesos. Esto es muy complejo porque evidentemente no estoy considerando la suma de los intereses de los siguientes meses. No me voy a meter en detalles. Solo estoy haciendo el ejemplo basado en cuánto te estás ahorrando de dinero por meterte a una tanda. Con gente de confianza, obviamente. Pero aquí dejo el video, amigos. No los aburro. Si quieren algún tema en específico de los intereses o algo de una tabla de amortización o que ustedes gusten, estoy aburrido.